Legisladores de México y Guatemala se reunieron en el vecino país, esto para discutir diversos temas. La seguridad en la frontera entre México y Guatemala y el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes es prioridad para ambos gobiernos. Esa fue la bandera principal en la quinta reunión interparlamentaria México-Guatemala que se llevó a cabo en San Miguel de Allende, en Guanajuato, México. En la reunión en la que participaron 11 legisladores mexicanos y 13 diputados de Guatemala coincidieron en que ambos países deben de esforzarse para tener una frontera próspera que represente una red de oportunidades para sus ciudadanos. La protección de los derechos humanos de los migrantes, seguir impulsando su protección, que entrada nosotros en la ley nosotros no criminalizamos a los migrantes, no los consideramos ilegales, los consideramos indocumentados. Es distinto. Y entonces como seres humanos y como personas están sujetos a la protección de sus derechos humanos en el suelo mexicano. La reforma migratoria no va a ser ni la panacea que se está esperando, ni tampoco va a frenar la migración. Se necesitan acciones que lleguen al desarrollo en nuestros países, que generen empleo. México tiene mucho que hablar en esto y cómo ayudar a Centroamérica para que no siga la migración, como lo tiene que hacer Estados Unidos con México. Entre los temas principales que se abordaron de manera abierta fue la falta del respeto a los derechos humanos de los indocumentados centroamericanos que atraviesan México a diario para llegar a los Estados Unidos. Así como la falta de seguridad ante la presencia de los cárteles de la delincuencia organizada. El enemigo común que tenemos es el crimen organizado y la única forma de enfrentarlo es a través de una colaboración más eficaz, una colaboración en donde introduzcamos nuevas tecnologías también para poder luchar contra el crimen organizado en esa zona. Creo que es importante que el simple hecho de que ya a nivel parlamentario se toque el tema y se empiece a hablar con la franqueza que se ha hecho, eso hace resaltar la necesidad de la participación de nuestros estados. Y nosotros como parlamentarios tenemos la obligación de hacérselo ver a nuestros gobiernos. Los diputados de México y Guatemala también llegaron a los acuerdos para la creación de un fondo económico a los 28 municipios fronterizos de México y 25 de Guatemala, con el objetivo de mejorar la infraestructura y tecnología, el cual brindará mayor seguridad, fortalecimiento económico, educativo y cultural. Abner Berruecos, Azteca Noticias.